El Festival de Cine de Panamá ha tenido un impacto importante en los últimos cuatro años, un impacto económico, un impacto cultural, un impacto de identidad y un impacto de presencia dentro del género de la industria del cine en diversos puntos del mundo. En Europa, en Norteamérica y en toda América Latina se reconoce el Festival Internacional de Cine como uno de los festivales de punta de la región y uno de los festivales que probablemente tenga una injerencia importante en el desarrollo de la industria cinematográfica latinoamericana.